Si nos dejan, hacemos un rincón cerca del cielo Te llevo de la mano, y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, hacemos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos No jodas, Carmilo, tú si eres calzón, vale Es que no me vas a dormir, ya me tienes que descansar Es que eres más empalagoso con dulce guayaba, vale Mi papá me dijo que no me casara contigo Es que ya que te metas acá, yo te matas, maricón Es que ya estás jodiendo, juíciate Che, tú no eres ningún pelado Mi amor, pero te quería cantar una serenada ¿Dónde hay que cantar, marica? Pero todos los días mismo, taqui, 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 taqui Ya, déjame dormir Che, maricón, matate, matate Yo no sé para qué me casé contigo, va a la hora Si nos dejan Mami, soy el hijo tuyo Cómprame una camisilla Cómprame un jugo al lulo Aunque soy una galletica Mami, ando es con hambre